Situados en Capilla del Señor, a unos 50 minutos de Capital Federal, Argentina Polo Day abre las puertas de su estancia de polo a aquellos que deseen disfrutar del campo argentino. Su exclusivo y armonioso alojamiento, una casa con más de 70 años, ha sido motivo de una estudiada y delicada restauración, preservando su arquitectura y su distribución original en un ambiente armonioso y relajado. La misma proporciona a sus huéspedes la emoción de disfrutar un incomparable paisaje. La casa principal cuenta con un comedor que conserva su estilo, un ambiente cálido e íntimo que invita a disfrutar en familia, amigos, los distintos momentos del día. Nada más relajante es poder escuchar el sonido de los pájaros por la mañana y caer en un profundo sueño por las noches con el canto de los grillos a la luz de la luna. Para ello, contamos con tres habitaciones exclusivas, sus camas confortables, sus enormes ventanales y aclimatado para cualquier momento del año. Contamos también con un alojamiento anexo a la casa principal de seis habitaciones, de estilo campestre y su confortable living-comedor-cocina, hacen de cada estadía la mejor opción. Entre los alojamientos se encuentra situada la pulpería, lugar antiguo donde los gauchos solían reunirse. Es el lugar más elegido por aquellos que visitan la estancia. Aquí podrán reunirse a disfrutar de un delicioso vino junto a la chimenea durante el invierno, o bien podrán disfrutar en el verano un delicioso y fresco desayuno o cena en la más amplia galería. La pulpería cuenta con un museo ubicado en la parte superior. Allí se encuentran expuestas las extraordinarias reliquias de los aborígenes nativos de la región, desde objetos utilizados por ellos mismos, armaduras, indumentaria, hasta la vestimenta propia de los caballos. El campo cuenta también con un quincho abierto rodeado de grandes árboles, próximos a la piscina y ubicado frente a una de nuestras canchas de polo. Argentina Polo Day cuenta con tres canchas de polo de altísimo nivel, dos canchas de césped y una de arena, denominada indoor, la cual se encuentra preparada para realizar prácticas durante la noche. Contamos con más de 200 caballos en corrales y pastoreando que están preparados para recibir gente de todas las edades y ayudar a los visitantes a disfrutar de la clase inicial de polo y una relajada cabalgata. Algunos de nuestros caballos hacen vida al aire libre, otros se encuentran en boxes. Contamos con una caballeriza con 10 boxes a disposición para que tengan el mejor de los cuidados. Quienes disfrutan de la naturaleza, los caballos y una excepcional gastronomía, Argentina Polo Day es la mejor opción.